Esta mañana se reportó un automóvil abandonado en la carretera Tijuana-Ensenada, en el tramo libre en frente de cuatro cuartos. De acuerdo a la información proporcionada, el vehículo de color blanco tiene orificios por presuntas detonaciones de arma de fuego. Asimismo, el automóvil quedó a mitad de la carretera, por lo cual se recomienda manejar con mucho cuidado. Al momento no hay una autoridad que se esté haciendo cargo de la vialidad ni de recoger o recabar pruebas en la presunta escena de este crimen. De acuerdo a la información de los testigos, no se observan ningún cuerpo cercano a la zona.